Entonces sabemos que la ley habla del recurso de casación en el código procesal y se podía hablar de este tema más adelante cuando se trata de los medios de impugnación. Y el gran cambio del código es la oralidad en el artículo 15, quizá el cambio más importante de todo el código, donde dice que el proceso civil es eminentemente oral. Se establece aquí que yo voy a las audiencias a aportar prueba y lo digo verbalmente ahí delante del juez. Se han desaparecido los escritos con que hemos trabajado los abogados para proponer prueba. No es que la escritura haya desaparecido, porque la demanda yo la presento por escrito, pero en ciertos actos procesales he de sujetarme a la oralidad y a las audiencias públicas. El Poder Judicial deberá tener la infraestructura necesaria para grabar todos los actos. Se establece la obligación aquí de que todos los actos orales se grabarán en soporte magnético o digital. El Poder Judicial debe tener estas facilidades de grabación, porque si no las tiene, tiene que pedir más presupuesto al legislativo para poder cumplir su visión. La inmediación está en el artículo 16, el juez que dicte sentencia, la sentencia que ha de ser el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas. O sea, este juez debe estar involucrado en todo lo que ha sucedido en el proceso. No puede delegar su misión a un escribiente, a los muchachos que trabajan en los tribunales de justicia. No se puede delegar o comisionar la práctica de un acto procesal oral bajo sanción de nulidad. El juez debe estar presente en todos los actos procesales. Concentración es el artículo 17. El procedimiento se desarrollará en una o en la menor cantidad de audiencias posibles. Las audiencias que no finalicen a mediodía continuarán esa misma tarde y si tampoco hubieran finalizado, el día o días siguientes. Eso se considera el principio de concentración. Este es el principio de elasticidad y preclusión. Antes le hemos llamado caducidad a nosotros. Hoy la ley habla de preclusión, que hay plazos y los términos precluyen. También hay publicidad, el principio de publicidad en el artículo 19, y está la subsanación. El órgano jurisdiccional podrá ordenar la subsanación de los defectos que contengan los actos procesales anulables de las partes, siempre que en dichos actos se hubiera manifestado la voluntad de cumplir los requisitos. El juez puede subsanar algunas irregularidades. Pero yo diría que es muy importante la disposición del artículo 22, que es el último artículo donde termina el título preliminar del Código Procesal Civil, porque nos dice del carácter supletorio del Código Procesal Civil. El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulen los procesos penales, contencioso-administrativas, laborales y de otra índole. Así tenemos que cuando consultamos la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Procedimiento Administrativo, o la misma Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que son leyes procesales, esta de jurisdicción de lo contencioso, dice que en los casos no previstos en esta ley se estará a la ley procesal. Entonces, el Código Procesal Civil nos sirve de auxiliar a todas las leyes que no traten una materia procesal. Y por eso se le dice que el Código Procesal Civil tiene carácter supletorio. Lo no previsto en esta ley habrá de buscarlo en el Código Procesal Civil. Por el momento, muchas gracias, y desde Honduras les saluda José María Díaz Castellanos. Invítenos, por si tienen alguna consulta. Si tienen alguna consulta pueden dirigirse directamente al Colegio de Abogados de Honduras. ¿Al blog o a las redes sociales? Al blog o a las redes sociales. Muchas gracias.